Saludos para nuestros amigos de José Gutiérrez y CDN. En el día de hoy, los familiares del señor Juanito de Jesús, asesinados recientemente en los alrededores de una gallera aquí en San Francisco de Macorís, exigieron hoy de las autoridades esclarecer prontamente este caso. Veamos. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Porque los matadores están fuertes. Y Dilsson no tiene nada que ver con esto. Dilsson es inocente. Los matadores son Basilio y Nelo, que andan corriendo, que son unos asesinos, unos criminales. Queremos que la justicia lo ponga atrás de la gracia donde tienen que estar, porque mi papá era un hombre de demasiado sed. Queremos justicia. Ya vieron que mi papá tiene un mes y todavía no se ha presentado. Nelo lo cogieron, mi papá lo mataron el domingo y el martes porque Nelo fue ya con todo preparado. Salió limpio, porque ya ahí se había preparado, ya sabía lo que tenía que hacer. Hicieron una prueba de balística, se ha ido negativo, porque se sabe que fue Basilio y Nelo lo cogió. Dilsson no tiene nada que ver con él. Tenemos que la libertad de Dilsson también, porque yo soy hija de este punto y yo soy consciente de que Dilsson no fue el que tiene que estar libre, como está Lelo y Basilio. Que tenían que tenerlo, los tres. Si era para investigar, lo que trajeron los tres para investigación, no solamente el inocente es el que está pagando las consecuencias. No hay nadie más detenido con relación al caso. Basilio lo andan corriendo, porque supuestamente son los que fueron ellos. Dilsson no tiene nada que ver. Agarraron la masa más débil, que fue a Dilsson. Porque sabe que Dilsson no tiene que ver nada con eso. Y queremos la libertad de Dilsson. Yo soy hija de mi punto, ella es mi esposa, y se van a estar por ahí. Y pedimos a usted, ya mi papá tiene un mes mañana, y los matadores andan fuera. Queremos que se hagan un truco. Esto es todo lo que tenemos desde San Francisco de Macorís, aquí en la provincia de Duarte. Retornamos al estudio. En cámara, José Luis María. Este es un reporte para José Gutiérrez y CDN, de Miguel Mundillo. Gracias. Gracias.